Gracias. Vamos a hacer algo así como continuará la fase 2 de la fase 1 y entonces estamos adelantando porque tenemos que desocupar el auditorio a las 6, entonces estamos adelantando y les estamos repartiendo un conjunto de papelitos para que vayan haciéndonos sus preguntas. Me acompañan en la mesa el doctor Gabriel Gutiérrez Ospina, empezamos con los niños porque decíamos que hoy son minoría en la mesa. El doctor Gabriel Gutiérrez Ospina es orgullosamente UNAM, orgullosamente profesor de la facultad y es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Su línea principal es sobre la plasticidad cerebral, pero no le teme a nada y entonces aborda todos los temas que le damos, nunca nos dice que no. A la derecha del doctor Gabriel Gutiérrez nos vemos a la doctora Dolores Rodríguez que es catedrática de la facultad de psicología, es profesora de tiempo completo allá y prácticamente madre académica de muchos de los psicólogos que nos acompañan por aquí, o abuela académica porque nos formó a muchos de los psicólogos que ingresamos de la facultad de psicología. A mi izquierda está la doctora Patricia Campos Coy, ella, tanto la doctora Lolita como la doctora Pati son especialistas en retroalimentación biológica. La doctora Campos Coy tiene su carga principal en el Instituto Nacional de Psiquiatría, pero también orgullosamente da clases en la facultad de psicología y bueno, ya que estamos entre amigos, les pediría un aplauso para poder empezar. Gracias a las manifestaciones de admiración que no sabemos para quién, les quiero robar cinco minutos porque esta conmemoración de la semana del cerebro que amablemente el universo nos abre las puertas para poder llegar a muchas más personas que no sean solo de la facultad de psicología, gracias a Universum y a todos los chicos de Universum también. Esta semana, esta conmemoración que es la treceava para la facultad de psicología, la estamos dedicando a Oliver Sacks porque hace unas tres semanas nos enteramos por él mismo de que se despedía de la vida porque tiene cáncer terminal. Entonces no queremos dejar pasar que todavía en vida le podamos hacer este homenaje. Y les vamos a pasar un video y después entraríamos con las preguntas si están de acuerdo. Oliver Sacks nació en Londres el 9 de julio de 1933. Es el hijo menor de cuatro hermanos y proviene de una familia de médicos. Quizá podemos atribuirle a ello su interés científico por distintos fenómenos desde su corta edad, dentro de los cuales se encuentra la química, tal como él lo menciona en su autobiografía El Tío Tuxteno, Recuerdos de un Químico Precoz. En 1954 se licenció en Fisiología y Biología en el Colegio de Queen de Oxford. De la misma tomó una maestría que lo acreditó para poder ejercer la medicina. Viajó a Nueva York en 1965 y obtuve el grado de doctor en Neurología en la Universidad de California. En este país desarrolla su especialidad en desórdenes del sistema nervioso y construye toda su carrera como profesor. Sin embargo, es probablemente reconocido por sus libros, en los cuales relata algunos de los casos clínicos más importantes que ha presenciado como profesional de la salud y abre las puertas a un mundo de poblaciones que habían sido dejadas de lado por algunos investigadores. Ha sido profesor de Neurología y Psiquiatría en la Universidad de Nueva York, en la Facultad de Medicina. Entre 2007 y 2012 fue profesor de Neurología y Psiquiatría en la Universidad de Columbia. En esta universidad tuvo el título de Columbia Artist. Antes de eso, aceptó un puesto como profesor en el Colegio de Medicina Albert Einstein de la Universidad de Yeshiva y también tuvo la posición de profesor honorario en la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Su primer libro, Migraña de 1970, está basado en sus primeras experiencias con casos de este tipo, el cual le abrió el camino para toda una serie de publicaciones como Despertares en 1973, que está basado en el tiempo que trabajó en el hospital Beth Abraham en el Bronx de Nueva York, donde pudo observar casos de encefalitis letárgica, una enfermedad del sueño que impedía a los enfermos hablar, andar, alimentarse, que se presenta como un sueño profundo comparable a la muerte. Sachs trató a estos pacientes con L-DOPA, un fármaco que en entonces era experimental. Después de este tratamiento, los pacientes pudieron regresar a las condiciones previas antes de dicha enfermedad. En 1985, publicó El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Este libro junto con Un antropólogo en Marte, recopilan una serie de casos clínicos que van desde el síndrome de Tourette, autismo, Parkinson, alucinaciones musicales, epilepsia, síndrome del miembro fantasma, esquizofrenia y Jensheimer. Una característica de los trabajos de Oliver Sacks es que no se enfoca en un solo tema, ha investigado también el mundo y el lenguaje de señas de los sordos. En su libro, Veo una voz, y sobre la comunidad que ciega al color, la isla de los ciegos al color. Un dato curioso también sobre Oliver, fue sobre un viaje que realizó a México en el 2009 para investigar el hechos, el cual se convirtió en un proceso de meditación sobre la civilización mesoamericana, el chocolate, la agricultura y el mezcal, donde tan solo nueve días le bastaron para enamorarse de la gastronomía oaxaqueña, convirtiéndose desde entonces en un consumidor fiel del mole oaxaqueño y el mezcal. Ha escrito sobre sus experiencias como médico y como paciente, tal es el caso de su libro con una sola pierna de 1984, del cual basó su experiencia personal de 1974 cuando se lesionó la pierna izquierda practicando campismo en Noruega. Su autobiografía publicada en 2001, El Tío Tuxteno, nos recuerda que Sacks ha tenido especial interés en la química y que ésta es una más de sus aficiones. Sus libros más recientes son Musicofilia, Cuentos de la Música y el Cerebro del 2007, El Ojo de la Mente del 2010 y Alucinaciones del 2012. En este último, relata sus experiencias pasadas con drogas duras. Su extraordinaria habilidad para describir los fenómenos que alteran el sistema nervioso humano ha posibilitado que cualquier persona se interese en estas temáticas. Se han vendido millones de libros sobre sus casos clínicos, los cuales se han traducido en más de 20 idiomas. Los escritos de Sacks se consideran dentro de la corriente de anécdotas clínicas. Ese estilo de escritura viene del siglo XIX y es caracterizado por las narraciones de casos clínicos. Sacks se inspiró del trabajo de Lev Vygotsky, pero principalmente de los de Alexander Luria, del cual mantuvo una estrecha correspondencia hasta la muerte del neuropsicólogo ruso en 1977. Sacks no está casado ni lo ha estado nunca, en realidad hace muchos años que no tiene un vínculo afectivo en este sentido. Él mismo se ha preguntado si no es esto una de sus enfermedades dentro de estas enfermedades. El neurólogo londinense sufre de prosopagnosia, es incapaz de reconocer las caras de las personas. Lo dio a conocer en una entrevista en un episodio de 60 Minutos en el 2012. En una entrevista en diciembre del 2010, Sacks comentó que también había perdido su visión estereotópica en el ojo derecho debido a un tumor maligno que tuvo en este ojo. Su pérdida de visión la comparte en su libro publicado en 2010 titulado El ojo de la mente. En una de sus conferencias en TED, Sacks indica que su capacidad de describir estos fenómenos de alucinación y alteraciones proviene de que comparte junto con sus pacientes estos padecimientos y tiene empatía hacia lo que viven. El pasado 19 de febrero de 2015 escribió para The New York Times que había sido diagnosticado con cáncer terminal, con metástasis en el hígado, consecuencia del tumor que tuvo en el ojo. El tiempo que le queda de vida es probablemente de meses. Sacks escribió también en la noticia de su intento de vivir lo siguiente. No puedo pretender no tener miedo, pero mi sensación predominante es de gratitud. He amado y he sido amado. Se me ha dado mucho y he dado algo a cambio. He leído y viajado y pensado y escrito. He tenido una relación sexual con el mundo, el coito especial de escritores y lectores. Por encima de todo, he sido un ser sensible, un animal de pensar en este hermoso planeta y que en sí ha sido un enorme privilegio y una gran aventura. Yo vivo para mí y completamente viviendo dentro de la naturaleza. Lo amo, tengo un sentido de estar en casa. No pino por nada. Así que creo que esas partes de mis templos son dedicadas a una sensación religiosa para la naturaleza. Muchas gracias. Bien, pues entrando directamente en materia y sin anestesia. La primera pregunta es justamente si se puede atraer una enfermedad con la mente. ¿Quién quisiera tomar el micrófono, por favor? Bueno, yo creo que para no caer en esta cuestión absolutista de que en efecto la mente puede incluir y de hecho incluye en nuestras funciones corporales, pero tampoco por pensarlo atraemos, nada más por eso atraemos ni la salud ni la enfermedad. Entonces, aquí es importante hablar de cómo si cultivamos también nuestra salud mental, vamos a tener salud física. Y eso va a implicar una serie de cosas que tienen que ver con las emociones, el manejo de las emociones, pero también con nuestro estilo de vida, en fin, una gama de cosas, ¿no? Pero no es algo tan reduccionista como decir, si pienso que estoy sano voy a estar sano, o si pienso que estoy enfermo me voy a enfermar. ¿Alguien quisiera abordar? Si nosotros con nuestra vida cotidiana podemos favorecer o no el tener una enfermedad y nuestros pensamientos pues pueden ir en relación a eso que favorece o que no favorece, de tal manera que todo está interactuando en el cerebro, de tal manera que no solamente así por atraerlo, sino por cómo es nuestra vida y qué es lo que estamos pensando en relación a ello. Quiero hacerle una pregunta directa a Gabriel, porque creo que es como muy provocador Gabriel a veces en sus comentarios, pero también creo que dada la línea a la que te dedicas, Gabriel, esta pregunta como que te viene aquí. Y es algo así como, se sabe que las enfermedades psiquiátricas tienen un trasfondo cerebral o corporal, pero ya hay enfermedades en las que esté comprobado que aparte de las psiquiátricas, que hay causas meramente psicológicas. Una serie de estudios muestran que el aislamiento social está relacionado con una tasa alta de desarrollo de trastornos de tipo de cáncer. Las correlaciones estadísticas pues no necesariamente implican una relación causal, pero el hecho de que no se haya buscado la relación causal no quiere decir que no exista. Entonces, me parece que el problema fundamental es que la mayor parte de las enfermedades en las que se ha correlacionado un componente psicológico, los estudios básicamente quedan en la correlación estadística, y entonces el conocimiento es inferencial. Creo que habría que hacer experimentación, o sea, manipulando factores, para poder establecer con mucha solidez la relación causal. Sin embargo, cuando son muchos los estudios que muestran esa correlación, como que empieza a emerger una verdad que está ahí subyacente, esperando simplemente que alguien convenza a una rata de estresarse de producir algún tumor. Entonces, la respuesta desde mi mente es que sí, aunque reconozco que la evidencia experimental no ha logrado ser suficientemente sólida para demostrarlo. El otro problema que yo creo es que muchas de las enfermedades tienen una historia larga. Para que haya cáncer, no es que el cáncer ocurra al día siguiente, sino es una historia de vida por la cual al final se acaba desarrollando el cáncer. Y hacer experimentos que traten de modificar las condiciones crónicamente, como para inducir esta situación, pues se hace verdaderamente complicado. Simplemente en situaciones como el Parkinson, sabemos que antes de que ocurra la sintomatología motora, han transcurrido 15 o 20 años de evolución del país. Entonces, el problema es que cuando ya nos vemos, es que la cosa ya está muy mal y muy avanzada, y tiene mucho tiempo de desarrollo. Entonces, eso hace que los experimentos sean un poco complicados. Pero si la estadística creemos algo en ella, cuando las correlaciones son tan altas y tan frecuentemente observadas, me parece que la inferencia es correcta. Hace rato, Gabriela, hacía un llamado a que los psicólogos fuéramos un poco más humildes, quizás, y entendiéramos como también esta parte del cambio. Yo creo que hoy en día, doctoras, el aspecto de la relación médico-psicólogo-paciente, afortunadamente está creciendo mucho, y creo que es justamente en este aspecto de la cuestión del tratamiento de enfermedades. ¿Pudieran decirnos algo al respecto? Y aumento una pregunta más, algo un poco comentando lo que Gabriel decía. Una pregunta más que hay en el público es, bueno, está padre que se hable de que la mente puede enfermar al cuerpo, pero entonces, ¿se podría prevenir la enfermedad a partir de una salud mental? Bueno, sí, indudablemente, ¿no? Claro que sí. Y yo creo que efectivamente se requiere más investigación y más trabajo clínico, práctico, en donde podamos trabajar a nivel preventivo, tanto en la salud física como en la salud emocional. Actualmente, por ejemplo, hay un compañero mío en el Instituto Nacional de Psiquiatría que está haciendo una investigación muy interesante en los hospitales de primer nivel de atención, del Issste, del Seguro Social, en donde llegan personas con padecimientos excesos, pero están evaluando los síntomas de ansiedad y depresión que tienen estas personas antes de que se presenten un trastorno como tal y están aplicando una serie de cuestionarios y también de estrategias sencillas, efectivas, rápidas, para ver si cuando se aplican ese tipo de estrategias mejora la salud de los pacientes y en efecto la salud física mejora y ahí, por ejemplo, se está haciendo un trabajo de prevención de la salud mental y de la salud física. Entonces, claro que sí, yo pienso que sí, que esto debería pues extenderse más, ¿no? Hablar de la prevención y trabajar sobre ello. Sí, en el caso de pacientes que yo veo son pacientes que tienen parálisis facial y llegan conmigo para rehabilitarse y nosotros aplicamos un programa de entrenamiento de rehabilitación de estos pacientes. y bueno, muchas veces llegan pensando que pues por cambios de temperatura, por estrés o por alguna de estas causas, pues les dio la parálisis. Otras veces piensan que, bueno, fue un castigo de Dios. Pero, lo que se ha encontrado es que realmente el estrés, la depresión, pues afecta mucho el sistema inmunológico y hace más fácil que haya una infección o una alteración en el nervio facial que es el que se ve alterado y produce la parálisis facial. Estos pacientes ya tienen una propensión. Se ha encontrado que puede haber una propensión genética. Si hubiera aspectos preventivos en cuanto al manejo del estrés, al manejo de las emociones, se podrían evitar muchas enfermedades. Incluso esta, que parece que, bueno, pues no tiene nada que ver con el estilo de vida o con problemas emocionales para que nosotros podamos entender y ver cómo sí está integrado todo el organismo, todos nuestros músculos, todos nuestros sistemas y todo lo que ocurre en el sistema nervioso. Es decir, un poco juntando con algunas de las preguntas que hay entre el público y que me gustaría que tomáramos un tiempo para allá. Entonces, ¿se puede reprogramar la mente para tener salud? Y específicamente, ¿qué entenderíamos? Por ejemplo, desde la plasticidad o desde el aspecto clínico, ¿qué estaríamos entendiendo como reprogramar? Porque por ahí hay esta parte de la programación neurolingüística y de cosas que no necesariamente están fundamentales, pero que pueden funcionar y quizás sería conveniente hablar un poco al respecto. No sé si pudiéramos empezar con Gabriel y seguirnos con la parte clínica. No sé mucho, no sé nada de la programación neurolingüística y esta cosa, pero lo que sí puedo decirles es uno de los fenómenos más interesantes que ocurren en el cerebro es que es un órgano extraordinariamente moldeable. Sin embargo, por alguna razón que yo no conozco y que me parece uno de los temas en la neurobiología que se han descuidado, es porque somos tan tercos. No obstante que es un órgano que cambia constantemente, cada minuto su sinapsis en los cerebros de todos se está moviendo, todo el tiempo se está moviendo y sin embargo somos tan infinitamente tercos. Yo siempre hago el comentario de que somos cubicuates, cuadrados, cuadrados, cuadrados y nos cuesta un trabajo increíble cambiar nuestras posiciones, cambiar nuestros puntos de vista, vernos en el otro, es decir, ser empáticos. Nos cuesta muchísimo trabajo, no obstante que la estructura cerebral permite una gran cantidad de modificaciones. Entonces, desde el punto de vista del sustrato, pues sí, somos muy plásticos. Desde el punto de vista de ciertas conductas, no. ¿En dónde radica ese sinsentido? No lo sé. Pero siempre hay formas de cambiar y los psicólogos son muy buenos, haciendo un buen acople entre la conducta y la mejora de la conducta y las posibilidades plásticas del cerebro. Desde mi punto de vista, e insistiré en los apegos, lo que hace más daño, digamos, en el tratar de cambiar nuestra estructura emocional es el apego social. Y deshacerse de eso es extraordinariamente complicado porque es aceptar que uno puede ir en contra de muchas cosas que la sociedad espera de uno y da miedo. El miedo inmoviliza, el miedo fija los estados emocionales en la mente. Entonces, cuando tenemos una gente que es extraordinariamente apegada a todo, que le gusta tener todo bajo control, todo perfectamente acomodado, pues es una persona que va a tener muchos problemas para poder acomodar lo nuevo o cambiar. Ese ya es papel de los psicólogos y seguramente hay algunas cosas que ocurren desde el punto de vista de anatomía y fisiología en el cerebro que no hemos realmente acabado de comprender. No tengo mucho más que decir, es una muy buena pregunta. Cuando uno no tiene muchas cosas que decir es cuando son buenas preguntas generalmente, ¿verdad? O la otra es, uno dice, es una buena pregunta y se luce a hablar. Bueno, como dice el doctor, bueno, tenemos una capacidad muy grande para cambiar y puede haber diferentes arreglos, programas, protocolos para cambiar, pero no únicamente nuestra mente, sino todo nuestro organismo, nuestra conducta. Y hay ciertos principios en psicología que los podemos seguir y armar una serie de programas para modificar no solamente la conducta en interacción con el ambiente, sino también nuestras respuestas fisiológicas y lograr integradamente un cambio. Entonces, en ese sentido, sí podemos entender que haya programas bien establecidos que han mostrado que hay cambios. Pero son cambios integrales, no son cambios específicos. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, es una muy buena pregunta y en realidad sí podemos cambiar. Algo de lo que comentaba el doctor también es muy cierto, ¿no?, en este sentido de que a veces tendemos a persistir en una respuesta, incluso lo que en terapia podemos llamar a veces como soluciones intentadas, que a pesar de que algo no me ha funcionado lo sigo haciendo. Pero muchas de las estrategias terapéuticas que se utilizan en general en el ámbito clínico están diseñadas y encaminadas para desarrollar habilidades que nos permitan hacer cambios, incluso desde tener información sobre algo. Por ejemplo, ahorita, hace ratito comentaba Lolita de si las personas con parálisis facial a veces decían esto me pasó por algo, alguien me hizo mal o un castigo de Dios o alguna cosa así. También esto ocurre en la enfermedad mental y, bueno, en otro tipo de enfermedades. Esto tiene que ver con nuestros valores, nuestras creencias, el aprendizaje que hemos tenido. Pero todo lo que se aprende puede reaprenderse. Entonces, si nosotros hacemos intervenciones que estén bien fundamentadas y que permitan que la gente empiece a hacerse flexible, lo que vamos a observar es que hay flexibilidad tanto a nivel cognitivo, esto quiere decir a nivel de los pensamientos, de nuestras creencias, de nuestros valores, y esa flexibilidad en nuestra forma de pensar va a tener un impacto favorable también de flexibilidad en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces, cuando las personas entienden o entendemos todos que esto va de la mano y podemos empezar a hacer cambios en nuestra forma de ver la vida y de cuestionar a lo mejor algunos valores, creencias, que nos permitan, donde nos sintamos en una zona, donde nos sintamos seguros o cómodos, cambiar, se empieza a reflejar el cambio también en nuestras salas. Entonces, esto sí es posible. Derivado de esto, una cuestión que me parece interesante y que plantean acá es un poco lo que decía Gabriel al principio. Entonces, ¿estamos condenados a no poder curar sino hasta que aparece la enfermedad? ¿O sí podríamos prevenir en un sentido de tener esto, de concretar esto que se llama un estilo de vida saludable, de concretarlo hacia el aspecto de la relación sistema nervioso-conducta? Al cerebro no lo vemos y parece que no duele o parece que quién sabe qué es. Bueno, no parece que no duele, no duele, pero en este sentido no somos como muy conscientes de que hay algo ahí que de una u otra forma está interrelacionado con todos los demás sistemas. La pregunta concreta es ¿a través de esto estaríamos condenados a no poder prevenir nada sino hasta que aparezca el primer síntoma o qué recomendarían ahí? Bueno, yo creo que la aspiración de todo ser humano es vivir feliz y saludable en bienestar. independientemente que sienta la gente que es felicidad y demás. Y yo creo que la clave es lo que justamente habíamos comentado hace un momento que es la flexibilidad mental. Si tú logras tener flexibilidad mental trabajas para tu salud integral. Y voy a volver a mi historia de las expectativas y los apegos. mientras más sólidamente arraigados sean los apegos y mientras más expectativas generemos en la vida más posibilidades de tener frustraciones, tristezas y no bienestar psicofísico tendremos. Entonces para mí la solución es flexibilizar la mente y asumir la propiedad inherente y de la vida que es incertidumbre. Después de esta incertidumbre la doctora. No, yo creo que estoy totalmente de acuerdo y es esa parte que decíamos insistir mucho en esta flexibilidad. Si es posible prevenir no hay que esperar a que se presente una enfermedad ni un trastorno mental. De hecho incluso en Estados Unidos y en otros lugares ya hacen como intervenciones pero no para corregir algo que está mal sino para prevenir. Con niños por ejemplo se ha trabajado mucho enseñarles mindfulness o yoga meditación técnicas de autorregulación y yo creo que esto es algo fundamental para prevenir antes de que se presente cualquier tipo de enfermedad. Parecería muy fácil o sea nosotros podemos decir que bueno pues hay que ser flexibles pero hay una serie de factores que nos rodean que pues no nos dejan ser flexibles hay una serie de problemas políticos sociales familiares y demás que nos hacen que acomodemos realmente todas nuestras creencias nuestros pensamientos y todo para tener una estructura muy fija y muy deseable según la sociedad entonces no es un proceso fácil pero sí creo que se puede ver como una salida importante para revenir la enfermedad esto nos lleva y quisiera concretar hay muchísimas preguntas que se podrían englobar entonces si la relación entre lo mental y lo corporal es decir si la mente entendida como una serie de procesos o funciones del sistema nervioso ejerce su control o su efecto de enfermedad sobre el cuerpo simplemente a través de las emociones es decir solo se enferma a través de un estado emocional o puede haber otras maneras de enfermarse que no estén mediadas por las emociones y en este sentido abriría un poco más las preguntas si nos pudieran hablar de estas evidencias que existen de cómo un estado emocional no sé si decir se refleja o más bien tiene correlato en el aspecto autonómico del sistema nervioso autónomo pero también abrir en la parte como de la liberación de ciertos neurotransmisores y de esta fijeza que impide o que deja una huella en el cerebro a través de todos estos cambios si nos pudieran hablar de eso es para los tres sí hay mucho en los años en los años sesentas se hicieron algunos descubrimientos interesantes que dieron origen a lo que ahora llamamos la neuro inmuno endocrinología hasta los años sesentas la concepción que se tenía de los sistemas sensorial de los sistemas orgánicos es que cada quien trabajaba de manera orquestada pero con sus características bastante independientes la observación que se hizo fue una observación muy simple y en este tiempo lo que se observó en un corte histológico fue que los órganos linfoides los órganos que producen las células del sistema inmunitario estaban inervados sencillo eso disparó toda una línea de investigación sobre neuroinmunología que ahora está muy evolucionada y que claramente ha mostrado que los estados de ánimo repercuten en los procesos de maduración de las células inmunes en los órganos que las producen a través de la liberación de neurotransmisores que pueden ser peptídicos o no de neurotransmisores y esto hace que la célula inmunológica tenga modificaciones importantes en sus respuestas una vez que entran en juego en los procesos infecciosos y demás la otra cosa que se mostró también en los años setentas es que la respuesta inmunológica se podía condicionar como una tarea de las que los psicólogos están muy acostumbrados a evaluar y la observación fue muy sencilla le dieron a una rata azúcar que les encanta toman agua con azúcar como locas y de repente algún investigador se le ocurrió pues inyectarles cloruro de litio que les produce una irritación gástrica después de que consumen el azúcar o el agua azucarada eso produce un rechazo por parte de la rata al agua azucarada porque lo asocia como me está haciendo daño cuando se mide la respuesta inmunológica en estos animales a retos infecciosos o de cualquier otra naturaleza pero que tiene que ver con la inmunidad cada vez que se le presenta el agua con azúcar se inmunosupina entonces yo creo que estos son dos ejemplos podríamos hablar de más pero estos son dos ejemplos que muestran claramente como una sensación de malestar física y emocional porque ya no soy rata pero me imagino que no la pasaba nada bien le produce un control del sistema inmunológico claro sí bueno pues no sé lo que se piensa generalmente es que las emociones están por un lado y implican pues toda la parte visceral o sea nosotros sentimos nuestras emociones cuando se acelera el corazón cuando nos suele el estómago en fin entonces eso está pues asociado visceralmente pero no tiene mucho que ver con lo que pensamos o de la toma de decisiones que hacemos y bueno también hay una gran cantidad de investigación que ha demostrado que toda nuestra conducta todo lo que nosotros pensamos la toma de decisiones todo está acompañado de respuestas viscerales todo está integrado en el sistema nervioso y no hay una sola respuesta conductual del organismo que no vaya acompañado de un me agrada o me desagrada en qué intensidad me agrada o me desagrada a partir de eso hasta otro tipo de emociones de enojo de ira de aproximación de cualquiera de este tipo de emociones puede estar acompañando nuestros pensamientos entonces esa es una prueba de que en el sistema nervioso se está integrando toda la información visceral que nosotros sentimos más acompañada de nuestras respuestas viscerales pero que está siendo regulada en el sistema nervioso y es información al sistema nervioso y acompaña todo lo que se conoce como actividad cognitiva ¿sí? Sí en efecto hay muchas cosas que son muy interesantes en este rubro de la psiconeuroinmunología y recuerdo hay un libro que salió en los años 80 no recuerdo ahorita el autor pero se llama Imaginary Forgetting Well quiere decir como utilizar la imaginería para estar bien y fue de un proyecto que se ha hecho con pacientes con cáncer en donde se trabaja con técnicas de imaginería para llevar a las personas a crear un estado de bienestar que tiene un impacto también probado sobre su sistema inmunológico y de acuerdo a estas investigaciones se ha visto que hay muchos sobrevivientes de cáncer que han trabajado con este tipo de estrategias y por supuesto han mejorado su respuesta inmune entonces todo esto son evidencias interesantes respecto al papel de las emociones en el sistema inmunológico es como muy interesante oír esta parte porque de repente se me vienen a la cabeza diría Gabriel a la mente una serie de refranes como muy populares pero que tienen como mucho sentido en este contexto no esto de hacer de tripas corazón esto de mi corazón nada me dice que no me vaya por aquí y cada vez hacemos menos caso de eso por esta división tan tajante de no yo no soy visceral yo soy más bien cognitivo y demás como si de repente pudiéramos dejar en casa lo visceral y decir hoy salgo con pura cognición y me subo al metrobús muy cognitivamente etcétera ¿no? es como muy interesante como hay referentes muy científicos digamos de esta parte un poco tratando de ser flexibles y más humildes pero esto me lleva justamente entonces a la otra parte a la explicación vivimos vivimos en una sociedad realmente muy proclive a enfermarnos el estrés está en cada esquina acechándonos a la vuelta de la semana del cerebro etcétera digo si no no voy a hacer consulta aquí y sin embargo hemos sobrevivido no sé qué tan bien o qué tan mal pero por aquí hay una serie de preguntas de grupos de población específico por ejemplo dicen entonces qué pasa con los policías que no duermen no comen están al rayo del sol etcétera y luego toman decisiones con respecto a una serie de cosas sobre nuestra seguridad ¿no? otros que dicen bueno si me preocupa la economía el que viene junto en el coche este ya se me cerró el del camión etcétera ¿cómo estando inmersos en una sociedad tan proclive a la enfermedad? ¿no estamos tan enfermos o a lo mejor queremos no estar tan enfermos y si hay salvación para esto? yo creo que que sí claro que hay salvación a pesar del estrés que vivimos y por eso es que nuestro organismo nuestro cuerpo y nuestra mente están adaptados para o están más bien diseñados para adaptarse a los cambios ¿no? que esto es lo que implica realmente la respuesta a estrés esto me lleva también a tocar otro tema que es muy importante y que tiene que ver con lo que se conoce como estilos de afrontamiento ¿de qué manera nosotros aprendemos a resolver los problemas de la vida los cotidianos y también los fuertes ¿no? ¿cuáles son nuestros recursos personales para resolver esto? porque retomando otra vez este concepto de la flexibilidad si pretendemos ser como muy racionales y pensar que todo tiene que salirnos bien que no nos podemos equivocar que no podemos quedar mal con nadie etcétera pues estamos manejándonos dentro de un absolutismo que finalmente va a tener repercusiones sin duda en nuestra salud ¿no? pero si también aprendemos a manejar otras estrategias y estilos de afrontamiento diferentes y no hacer retripas corazón sino más bien también escuchar nuestras emociones saber conocerlas incluso ¿no? muchas veces no sabemos ni nombrarlas ¿no? a veces podemos decir pues me siento muy bien pero no sé bien cómo o mal pero no sé mal cómo entonces esto requiere también una educación ¿no? una educación para que conozcamos lo que nos está pasando conozcamos nuestro mundo emocional y sepamos que las emociones y el mismo estrés pueden ser aliados para resolver no necesariamente para crearnos más problemas pero si tenemos que tener esa educación tenemos que conocer también cuáles son estos estilos de afrontamiento cómo resolvemos las cosas y esto que comentabas respecto a nuestras creencias son también estos dichos ¿no? que son sabiduría popular y que muchas veces nos vienen a la mente en una determinada circunstancia a veces pueden ayudarnos pero a veces pueden limitar nuestras opciones de solución entonces yo creo que esto es algo fundamental ¿no? pues yo dije que era difícil es que una la gestión sí es difícil lograr esta flexibilidad y lograr este estado de salud y pues que nuestros sentimientos nuestras emociones sean suficientemente adecuadas para hacernos felices como decía el doctor no para darle gusto a nadie sino para nosotros sentirnos bien cómodos con nosotros mismos quisiera antes Gabriel de pasarte el micrófono un poco ampliar la pregunta porque sé que tú eres un evolucionista convencido y además haces cosas de esto en tu laboratorio pero todos los evolucionistas dicen que estamos hechos para el estrés esta respuesta como a los cambios ambientales es como muy natural ¿en qué momento se vuelve enfermedad? sí todos estamos preparados para tener reacciones de estrés pero no necesariamente sostenidas el cuerpo está diseñado para tener respuestas rápidas eficientes efectivas para distinto tipo de estímulos pero son respuestas que generalmente son limitantes y entonces en 15 minutos se resuelve es como el susto de él se me cerró la boca voy en el periférico muy normal y de repente se me cierra alguien y esa respuesta de susto de reflejo etcétera es estrés cambia completamente el balance sube la glucosa en un segundo en fin todas estas cosas que ocurren con el estrés ocurren en ese momento pero es algo que a lo mejor una buena mentada de madre uno se siente desfogado se acabó a los 5 minutos después las cosas vuelven a su estado normal el problema del estrés es cuando es crónico y el problema del estrés también es cuando venimos de una madre que es muy estresable ahora sabemos que las madres que son huiden en el estrés constante a través de mecanismos que empezamos a entender de alguna manera heredan este característica estresable a sus hijos y entonces nacemos con estrés y seguimos con estrés entonces un estrés alto crónico es el que realmente daña el hecho que no mostremos aparentemente enfermedad no quiere decir que no nos estemos enfermando hay estudios muy interesantes en soldados en los Estados Unidos que son gente joven entrenada psicológicamente trabajada supuestamente para resistir altos niveles de estrés los chicos tienen 20 años y mueren de infartos a los 20 años con infartos jugadores de fútbol ¿cuántos no hemos visto ahora cayéndose en los campos de entrenamiento o en pleno en plena copa agropea? por estrés no solamente es el estrés que se ejerce por el ejercicio es el estrés del entrenador pidiéndoles que jueguen cinco veces a la semana a tope y los sacan de la cancha si no juegan como quieren entonces todo esto es estrés crónico y el estrés crónico acaba eso en el pasado no existía había que correr una vez para evitar que el león lo tragara pero los leones afortunadamente comen una vez y no vuelven a comer en tres o cuatro semanas entonces tenías una vida pasible tres semanas y había que correr intensamente una hora ahora es al revés por un lado y por el otro me parece que otro de los problemas que hay es que todos tenemos un alter ego que es muy alter ego y a veces tenemos una expectativa de nosotros tan alta que no necesitamos del mundo alrededor nosotros mismos nos estamos golpeando todo el tiempo si no aceptamos como somos y olvidamos el alter ego tenemos una fuente interna de estrés que es inagotable todo el tiempo duermo con ella me levanto con ella todo el tiempo eso también nos ha enfermado y la otra es como bien decíamos hace un momento comentábamos hace un momento es las emociones la sociedad occidental la de alguna manera juzgado como inadecuado en mostrar las emociones más en el hombre que en la mujer pero también en la mujer y la otra cosa es que niega completamente nuestra animalidad es un insulto llamarle a alguien animal cuando realmente somos animales entonces la negación constante de nuestra animalidad más nuestro alter ego más la inadecuación emocional genera unos niveles de estrés que seguramente antes no teníamos ¿no? entonces hay una cosa interna que hay que trabajar en este sentido y como ya me están marcando el tiempo acá como para no irnos con todo los sistema inmunológico alterado de esta plática hay una serie de preguntas que me plantean acá hay algunas que son específicas para el doctor Gabriel que les prometo que se las paso al doctor Gabriel no nos da tiempo de verlas porque sería una explicación como un poco larga creo pero quisiera englobar esta parte de las terapias alternativas que hablabas Pati de yoga lo que hablaba la doctora de no es fácil pero hay que aprender como a relajarse etc son una opción son la opción y en este sentido un poco para llamar la atención sobre la parte científica ¿tienen algún fundamento científico? más allá de decir si, si funciona ¿tienen algún fundamento científico? ¿nos podrían hablar de ellos o irnos con un poco de estrategia digamos? sí por supuesto de hecho todo lo que es la medicina conductual la psicología de la salud emplean técnicas que en la actualidad en varios países también en el nuestro empiezan a utilizarse a la par de las intervenciones digamos médicas de primera elección porque son igualmente importantes entonces pues hablamos de esta situación como alternativa yo diría que es que debe ir a la par que a veces se piensa como por ejemplo para tratar un dolor o voy con el médico a que me dé un fármaco o me voy a la acupuntura yo diría que o hago yoga o hago meditación yo diría que todo en conjunto es igualmente bueno si nosotros trabajamos desde el punto de vista médico y desde el punto de vista psicológico vamos a lograr mejores resultados y eso es algo que se ha visto desde hace mucho tiempo entonces esta práctica por ejemplo de yoga de meditación son incluso los antecedentes que tenemos en el área de retroalimentación biológica respecto a cómo podemos ejercer control sobre nuestro cuerpo y esto estuvo sustentado en los años 60 por las investigaciones que hicieron con yoguis con meditadores expertos en donde se vio el grado de control que tienen sobre su cuerpo entonces yo diría que más que hablar como de alternativas es como algo que debe ir a la par como se está haciendo en Europa en Estados Unidos a la par de cualquier intervención médica porque estamos trabajando precisamente con la mente y con el cuerpo entonces eso me parece fundamental y claro hay investigaciones y cada vez hay más información porque además la medicina mente-cuerpo digamos debe estar también basada en todo lo que se informa desde el punto de vista científico como efectos que se tienen y bueno todo lo que hay en las evidencias clínicas que se puedan tener entonces es algo fundamental yo creo que es algo muy importante porque además la relajación la meditación la biorretroalimentación muchas cosas no solamente a veces piensan hay personas que pueden pensar como peyorativamente por ejemplo que se relaje si no le hace bien pues no le hace mal hay que lo manden a que se relaje un rato pero no la relajación la meditación la hipnoterapia la terapia conductual todo esto tienen forma tenemos forma de mostrar su eficacia desde el punto de vista también fisiológico entonces están actuando en la modificación de la fisiología del cuerpo doctora antes de pasarle el micrófono doctora Lolita una cosa que es preocupante y que por aquí subyace algunas de las preguntas es ¿puedo dejar el medicamento? ¿puedo dejar ¿puedo curarme sin la presencia del medicamento? ¿basta este tipo de en ese sentido le llamo alternativas ¿no? a la parte como muy alopata como muy médica ¿basta eso? y no sé también Gabriel si nos pudiera después abundar no estoy de acuerdo con la doctora Pati en que se tienen que atender todos los factores simultáneamente o sea no se puede dejar los fármacos o sea si nosotros decimos bueno pues si está muy asociada por ejemplo la depresión con el cáncer pues bueno pues este con un con un tratamiento para este alternativo en que pueda yo sentirme mejor y demás bueno pues ya no hago la quimioterapia que es carísima que es o sea desastrosa para para el organismo para las neuronas para todo entonces bueno pues voy a ver que otra cosa es lo que me puede hacer mejor no o sea creo que todos los medicamentos en todas las enfermedades son muy importantes y que se tiene que atender también todos los procesos psicológicos o sea no solamente ir dirigido hacia el aspecto más físico sino también hay que atender todos los procesos psicológicos que están alrededor de él dos comentarios el primero con relación a los a la evidencia digamos científica que avala que la yoga la mindfulness y demás tienen efectos claros sobre la fisiología me parece que los estudios más contundentes son los que muestran cambios en la expresión de genes en los linfocitos los linfocitos son células del sistema inmune que se encargan de orquestar una buena parte de las reacciones de defensa que el sistema inmune lleva a cabo y lo que se ha visto es que pacientes que tienen ni siquiera pacientes gente que no tiene aparentemente ninguna enfermedad que medita contra gente que aparentemente no tiene ninguna enfermedad que no medita cuando se ven los patrones de expresión de los genes en estas células del sistema inmune en estos linfocitos lo que se ha observado es que proteínas que son protectoras por ejemplo del envejecimiento son más tan más elevadas expresadas en estas células de las personas que meditan este tipo de estudios hay bastantes no solamente con meditación tipo mindfulness sino con meditación trascendental como la que hacen los budistas los yoguis los grandes maestros sino también con gente que hace ejercicio deportistas regulares que hacen ejercicio de digamos mediana intensidad no deportistas elite que se están peleando por los dineros de Gatorade o de Nike no, eso no porque eso sufre mucho estrés pero el deportista normal el que no está contratado por nadie ese deportista que hace un nivel de ejercicio medio tiene también expresión elevada de estas cosas y lo que ocurre en los deportistas medios es que caen en un estado de meditación cuando nada durante dos kilómetros su mente se relaja dejan de estar pensando en un montón de cosas que les abruman cuando corren su mente se pone blanco por eso los atropellan y van poniendo mucha atención entonces el ejercicio es una manera de llegar a la meditación activa entonces también se observan los cambios que he estado diciendo sobre la expresión de genes eso está clarísimo eso está perfectamente demostrado entonces si hay evidencia y hablo de la expresión de genes porque ya no es latido cardíaco ya no es respiración no, no, no ya estamos hablando de algo que es la búsqueda de información benéfica de la biblioteca genética entonces el nivel es el que me parece que es muy significativo número uno ahora con relación a la segunda pregunta sí yo creo que lo más inteligente es simplemente combinar todo ya que la enfermedad está presente insisto es que ha tenido bastante tiempo de estarse desarrollando entonces lo mejor es combinar y tenerle fe a todo bueno mi reloj externo ya me está viendo con ojos muy feos es que tenemos si en 30 segundos bueno en 40 segundos nos pudieran dar un par de frases que concluyeran acerca de esta mesa y si quieren recomendaciones lo que sea un poco para cerrar esta parte quien quiere voy a hacer una pregunta directa perdón perdóname estamos es que nos cierran el teatro a las 6 minutos podemos salir en 5 minutos yo creo que no tendríamos después los autores si nos acercamos hacia allá afuera aquí tengo las preguntas los autores que van a pasar para bajar mi estrés también por favor ok bueno yo para concluir nada más diría que que así como esta es una frase enumia también de de los green de los pioneros de la bio retroalimentación donde estas investigaciones que si nosotros podemos de alguna manera involuntariamente enfermar también podemos voluntariamente sanar estar sanos y como unas recomendaciones también si ya hablamos aquí de la importancia de las emociones de nuestra mente sobre nuestro cuerpo y sobre la salud física pues también las recomendaciones cuidemos todo esto nuestra salud mental seamos flexibles tanto cognitiva como físicamente y esto nos va a permitir mejorar y no enfermarnos tanto porque claro si nos enfermaríamos en algún momento ¿verdad? no seríamos absolutistas en eso pero bueno yo creo que una salud mental también nos va a favorecer mucho la salud física si yo yo creo que estas ideas también se tienen que compartir con los demás que nos rodean o sea no es solamente una actitud o una disposición de cada uno de nosotros con nosotros mismos creo que esto tiene un impacto muy importante en nuestra familia en nuestros hijos en nuestros padres y tiene que difundirse esta actitud para que se haga una red mucho más clara mucho más importante de salud la mía es muy sencilla sean ustedes y serán o estarán sanos muchas gracias Gabriel simplemente como recomendación igual así como nos vemos en la mesa de relajados así son los doctores entonces se les pueden acercar nada más no los apabullen por favor pero quiero pedirles tres segundos de su tiempo simplemente Daniel agradecerte muchísimo que hayas sido el mediador de esta mesa realmente estamos fascinados de a cuánta gente llegamos y pedirte que no sea la última vez agradecerte muchísimo agradecerle a los doctores le quiero agradecer a mi equipo y al equipo de Daniel no sé están por allá atrás de verdad sin medios esto no es una decisión posible y sin que no nos acompañe pues muchísimas gracias el agradecimiento es mutuo agradecerles a las personas que estuvieron en la primera parte a los que están aquí en esta segunda parte agradecerles a muchos de ustedes la comprensión que tuvieron no es fácil para nosotros lidiar con toda esta logística porque se nos desbordó y para mañana se va a desbordar y para la tarde también se va a desbordar lo cual a nosotros como museo nos da muchísimo gusto porque es ver que hay un genuino interés y un creciente interés por los temas de neurociencia como en el nombre de la dirección general de igualdad de la ciencia del doctor Pepe Franco de nuestro director de nuestro director del museo el doctor Ernesto Márquez de un servidor de la sala del cerebro queremos agradecerles de verdad infinitamente a título personal agradecerles su disposición para haber replicado esta mesa de diálogo a Olga a todo el staff a Misael la maestra Verónica y bueno pues efectivamente esperemos que no sea la última ocasión que nos acompañan tenemos todavía nosotros más actividades hasta el domingo cerramos actividades estamos trabajando con facultad de psicología con facultad de medicina con la dirección general de escuela nacional preparatoria vamos a tener mañana una dinámica con ellos y acabo de salir de una reunión rápido porque estamos trabajando en la logística para ver como al siguiente año resolvemos todos estos asuntos para tratar de brindar espacio y oportunidad a todas las personas que nos visitan muchísimas gracias por la asistencia muchísimas gracias entonces y el sábado tenemos se empezó fue como una actividad de juegos de negociación la verdad es que se convirtió ya